Esta mañana, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos finalmente nombró a la Comisión Diplomática de Alto Nivel como parte de la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El nombramiento de esta comisión, integrada por representantes de cinco países, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, se produce en cumplimiento de la resolución sobre la crisis de Nicaragua adoptada en Medellín, Colombia, por los cancilleres de la OEA el pasado 28 de julio. En esa resolución, la OEA demandó el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue expulsada de Nicaragua por Ortega en diciembre del año pasado, así como el ingreso de otros mecanismos internacionales de derechos humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La resolución de la OEA, que fue aprobada con 20 votos, insta a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados, una negociación que Ortega canceló de manera unilateral el pasado 19 de julio, desafiando la voluntad de la mayoría de las naciones del continente americano que están demandando un diálogo político. Y al mismo tiempo, la OEA reitera que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril 2018 y la falta de un avance en las reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, dice la resolución en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que debe seguir siendo analizada. Y el mandato de la OEA a esta comisión de cinco países que fue creada hoy es para que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinde un informe en un plazo máximo de 75 días. Es decir, se trata del último paso antes de la aplicación de sanciones al régimen de Ortega por violaciones a la Carta Democrática. Y dice la resolución que después del plazo de estos 75 días que se vencen a mediados de noviembre, cuando el Consejo Permanente recibe el informe de esta comisión, puede adoptar las medidas que sean necesarias, incluidas, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para aplicar sanciones en contra del régimen de Ortega. Eso es lo que significa la creación de esta comisión de representantes de cinco países que es la última oportunidad para la diplomacia. Si Ortega acepta la mediación de esta comisión y facilita una salida política a partir del restablecimiento de los derechos humanos y las libertades democráticas y una reforma electoral, se acortaría el sufrimiento para el pueblo nicaragüense y además la crisis económica y social. Pero si la rechaza de forma dictatorial, como hasta ahora ha sido su norma con el grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua que nunca fue recibido por el gobierno de Ortega y también como expulsó a la CIDH, Ortega será el único responsable de la imposición de nuevas sanciones internacionales en contra de su gobierno. Sin embargo, para generar un cambio político democrático en Nicaragua se necesita más presión nacional, la protesta cívica de los presos políticos excarcelados, de los estudiantes universitarios y de secundaria, la protesta de los campesinos, los pobladores de los barrios, junto con la presión económica de los pequeños, medianos y también los grandes empresarios, e incluso la resistencia de los empleados públicos que se oponen a la debacle dictatorial que Ortega le ha impuesto al país. En el momento de máxima presión externa que se empieza a vivir a partir de ahora, el país necesita máxima presión cívica nacional, liderada por la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Estos próximos 75 días representan el plazo de la presión diplomática, pero también simbolizan el plazo para crear las bases de la Gran Coalición Nacional Democrática, la unidad opositora, para ir a elecciones libres y sentar las bases del cambio democrático, sin dictadura, sin Ortega, y con democracia y justicia sin impunidad. Gracias.